El Espíritu Santo En un bar mitzvá festejamos, festejamos que el chico entra, ya es adulto, es mayor de edad, para nosotros a partir de los 13 años ya es la adultez, ya asume todas las responsabilidades. Y hay algo muy importante que es en el judaísmo, que lo más importante son las acciones, más importante que los sentimientos son las acciones. Y justamente esto tiene relación con Pesach, estamos a una semana de Pesach, este es Shabbat, Shabbat Hagadol, Shabbat anterior a Pesach. ¿Y qué nos dice la Torah? Reigad etale bin ha, le dirás a tu hijo, tenés que contarle a tu hijo, tenés que contarle todo lo que pasó en Mishraim y todos los milagros y maravillas que ocurrieron. Y es tan importante el reigad etale bin ha, le contarás a tu hijo, que toda la noche del seder, todo el orden del seder de Pesach irá en torno a los hijos. El manishtaná, que los chicos preguntan y tienen que preguntar, y los padres tienen que contestarle, y le cuentan a los hijos, y le relatan. Y esa es la base del judaísmo, la base de la eternidad del pueblo de Israel, es la transmisión de los padres a los hijos. Y justamente, que estamos hablando de que lo principal es la txior, eso también lo vemos en el seder de Pesach, en el seder de Pesach hay muchas cosas que se hacen en el seder, ¿para qué? Para que los chicos pregunten. La tmiat y lo cot, que se moja con agua y sal, ¿para qué? Para que los chicos pregunten, se mueve la que hará en un momento determinado, y se hace así, y se hace así. ¿Para qué? Para que los chicos pregunten, y que los chicos vean, y que los chicos participen. Y justamente lo que estamos diciendo, en un hogar judío, para asegurarnos que la transmisión se mantenga, y la transmisión judía continúe, lo principal son las acciones. Porque si un padre y una madre dicen, bueno, nosotros en el corazón realmente le transmitimos, y él sabe que nosotros estamos consustanciados con el judaísmo, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque los sentimientos a veces no se ven, no se sienten, no se perciben. A veces los chicos, los grandes, son muy importantes los sentimientos, por supuesto, no vamos a decir que no. Es fundamental. Pero los sentimientos tienen que estar acompañados con acciones. Entonces, cuando en un hogar hay una mezuzah, el chico ve la mezuzah, cuando en un hogar hay tefilim, acá como tiene Meir, Meir Yacob, tiene Lotfili, y hoy puso Lotfili, y lo está poniendo ya desde hace un par de meses, ya se está practicando, ya se está entrenando, y Medo Atayem lo va a poner todos los días de su vida, menos Shabbat y Onthor, ¿sí? Entonces, ahí tiene el judaísmo. Cuando llega un Pesach, hay una familia reunida, y hay Matzah, y hay las cuatro copas de vino, y hay el Maror, y el Jaroset, y para los rusos hay el Filtefich, hay Jren, y todas las cosas. Entonces, el chico vive eso, y eso queda para toda la vida. Después, cuando uno es grande, dice, uy, yo me acuerdo el Seider en la casa de la Bobe, y me acuerdo el Seider en la casa de mi papá, de mi mamá, y eso queda para toda la vida, eso queda para siempre. Y eso es lo que tenemos que mantener y seguir transmitiendo. Las acciones, sentir como judío, pensar como un judío, y actuar y vivir como un judío. Acá, Borujayén, tenemos una familia con nuestro querido Shimon, y con su señora esposa, que vive en el judaísmo, se esfuerzan para transmitir estos valores y estas acciones, y desde la taller queremos hacerle todo lo mejor, a Guido, a Meliaco, que nos ilumine como Meli, y que Yacob, Yacob es el nombre de Israel, el nombre del pueblo judío, Yacob es el tercer patriarca, el más selecto de los tres, que lleva el nombre de Israel, que a cada uno de los barcos ayude, que Dios le dé toda la obra jod, que tenga, que se abra más todavía de lo que tiene la mente y el corazón, que se abra como un suena brajada que está escrito, que tenga, Tijat Amohim, Tijat Amidot, que crezca bien, con alegría, con sabiduría, con santidad, junto con sus hermanos, y con toda la familia, y desde la taller con toda la familia de Amisrael, que ya podamos festejar este Pesaj en Yerushalayim, en Israel, que se terminen los problemas, y las dificultades para nuestro pueblo, y que veamos la llegada del Mashiach, de la Geulashleimah. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!